Y ahora voy a presentar a este muchacho. Este muchacho, el año pasado, era más joven. Este año parece más mayor. Es la evolución y esas cosas, ¿no? Crece, tiene barba, el año pasado no. Casi. Bien, vino de voluntario, fue un excelente voluntario y dijo, el año que viene quiero hacer una cosa distinta. Y ahora viene a presentarnos algo. No voy a adelantarme, yo ya vi la ponencia, no voy a adelantarme, no voy a decir nada, pero gracias. Bueno, ¿cuántos habéis leído el título con anterioridad? ¿Todos? ¿Todos? ¿Todas? Vale. Pues eso, la comunidad que dio un empujoncito a mi vida, ¿vale? Soy Eneco Barrido, soy simplemente otra persona más que está en este auditorio, ¿vale? Porque aquí todo el mundo es importante y ahí tenéis mis redes sociales, por si queréis seguirme. Y un poco en contexto, pues bueno, ¿quién soy? Nací en Pamplona en enero del 2003, tengo 20 años, si mal no recuerdo, sí tengo 20 años. Viví en Pamplona hasta 2022, cuando en febrero o algo así me fui a Bilbao. No sé cuántas vueltas he dado en mi vida, porque yo os voy a decir una cosa, pero yo Pamplona la odio, ¿vale? Por diversos motivos yo Pamplona la odio. Actualmente vivo y trabajo en Miranda Ebro, soy desarrollador, ya no sé de qué. Desarrollo web, desarrollo programas en SAP, yo ya no sé ni qué hago. ¿Para el grupo Renfe? No, no hago venta de billetes. Y bueno, de lo que he venido a hablar de hoy, que es un poco de todas las personas que estamos aquí en este auditorio, es la comunidad que, muchas veces os veo aquí, le disteis un empujoncito a mi vida en 2019, ¿vale? 2019-2020, bueno, 2020 para todo el mundo, ¿no? Pero 2019 sobre todo, para mí fue un año muy complicado, ¿vale? Diría que incluso más que 2020, yo 2019 fue el año en el que entré en la comunidad, ¿vale? Asistí a mi primera WordCamp, WordCamp Bilbao. Yo fui allí sin saber qué era eso. Yo dije, mira, esto está aquí en el escritorio de mi Wordpress y dice que cerca de Pamplona hay una WordCamp y no sé qué leches es eso. Pues venga, son 20 euros la entrada, pues 20 euros, venga, vamos a pasar un fin de semana a Bilbao con los abuelos, que está muy bien, ¿no? Entonces, claro, yo fui allí, tres tracks, no entendía nada, nunca había estado en el Museo Marítimo de Bilbao, esto hay que decirlo, un lugar muy bonito, y no entendía nada, hasta que llegó el día del Contributor. Llego el día del Contributor y me encuentro a Luis Urrull, que me dice, oye, Neco, ¿a ti te gusta traducir? Yo, bueno, pues algo de inglés, pues sí. Y me dice, pues venga, vente aquí conmigo, que te vamos a sentar aquí, y este 28 de abril de 2019, como podéis ver en esta web que posiblemente decía yo, voy a poner el enlace, pero no sé si ese dominio va a seguir funcionando, pues subió una foto y dijo, aquí tenemos a un fiera en ECO de 16 años, en ese momento, que nos dará muchas alegrías en el futuro, WordPress tiene futuro, y etiquetó a Matt diciendo que, bueno, que soy solamente unos meses mayor que WordPress. O sea, yo en la pegatina del 20 de aniversario puedo ponerle mi cara y hace el mismo efecto. Sí, pero puso un tuit después, Nilo. Bueno, el caso es que yo a mí, mi primera WordCamp me enseñó que no hay que saber programar para poder contribuir, sobre todo, ¿vale? Porque aquí habrá mucha gente que no tendrá ni idea de programación, ¿verdad? A ver, levantad la mano, ¿quién no sabe de programación? Yo no sé programar. Vale, ¿cuántas veces habéis llegado a un contributo y le habéis dicho, yo aquí sé hacer cosas, no hay que saber programar para contribuir? Y me sentí como en casa desde el primer momento y si no, no estaría aquí soltando todo esto. ¿Y qué me trajo? Una comunidad maravillosa. Aquí tenemos Pontevera del año pasado, donde fui voluntario, Barcelona de este año, donde también fui voluntario y Irún del año pasado, sí, Irún del año pasado, donde también fui voluntario. Irún del año pasado fue mi primera experiencia como voluntario, una experiencia totalmente recomendable a todo el mundo, ¿vale? Vais a trabajar, pero también os vais a reír. Y, bueno, una comunidad maravillosa, donde, pues, por ejemplo, en Irún, en 2022 no, pero en 2019 conocí a Rocío, ¿no te veo, Rocío, dónde estás? A Rocío, que me acuerdo que me dijo en el pasillo de la universidad allí, me dijo, Eneco, tú estudia Javascript, que eso tiene futuro. ¿Qué hago ahora? ¿Odiar Javascript a día a día? Y picar código. ¿A quién conocí también en Irún en 2019? A José Luis. Una persona maravillosa. En 2022 compartimos hotel. Si alguien me enseñó algo, ¿ves que de los hoteles para con José Luis hay que fiarse? Por ahí atrás dicen que no, pero yo... En Barcelona conocía bastante más gente también. Conocía a Gisela, que está por aquí también. Conocía a Paula. Conocía a Paco. A Nilo ya no sé cuándo le conocí. Nadie lo sabe. Nilo, que por cierto hace una foto maravillosa, siempre le digo, Nilo, una foto de perfil. Esa acaba terminando usando la foto de perfil que me pongo en todos los lados. Que es de perfil. Y pues... Por eso es que vengo a daros las gracias. A todas las personas que estéis aquí vengo a daros las gracias. Porque... Habéis... Como comunidad, sois una comunidad maravillosa. La gente que es la primera vez que está aquí y está diciendo, ¿y este qué me está diciendo? Os daréis cuenta. Es una comunidad maravillosa. Que hay gente maravillosa. Y por eso, si es la primera vez que venís aquí, juntaos con gente, no tengáis miedo. Aquí nadie muerde, que yo sepa. Porque aquí, la verdad, vais a conocer a gente que es maravillosa y gente que os va a aportar muchísimo. Y bueno. No sé si esta, efectivamente. Work Camp Ponte era del año pasado. Quiero compartir este momento. Esto fue algo que añadí tal que hace tres días a la presentación. Nilo, ¿tú te acuerdas de este momento? Este es Nilo haciéndole unas fotos. A Agus, que fue su primera Work Camp además. Y mira dónde está. Y ayer me intentaron convencer de ir a Valencia. Y le estoy convenciendo yo a él de ir a Valencia como voluntario. Y decimos, venga, vamos a hacer un selfie. ¿Qué hago yo? Dejo el café en el suelo. Mala idea. Viene Nilo y ya veis mi cara, ¿no? Efectivamente. Así que, por favor, tened cuidado con el café de los voluntarios. Porque si no, el voluntario vendrá y le tocará fregar. Documentado queda. Perfectamente. Y con esto, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!